¿Qué se están manifestando? Es para apoyar al conductor que estuvo en el incidente del aeroshop porque él no tiene también, él tiene también de culpa, pero no, no toda. La logística de la seguridad estuvo totalmente mal, totalmente mal, si lo comparamos en algunos eventos de Estados Unidos o en otros eventos de esos países, la logística de la seguridad está totalmente bien diseñada. Aquí lo hicieron para ahorrarse el dinero o lo que pude haber hecho para economizar. ¿Y qué es lo que piden ustedes? Que se haga justicia, que caigan los verdaderos responsables. Si el señor también tiene que caer, pues tiene que caer, pero también que caigan los que estudiaron lo de la organización. Bueno, ¿ustedes pertenecen a algún grupo social o...? No, nosotros nos venimos a unirnos por medio de la comunidad de Facebook, de Manana, de ese evento. Muchísimos apoyados porque ya es bastante... Tanto show que se ha hecho durante este periodo de gobierno que sí es cansado. Ya mucha deuda, mucha deuda hacia ahora este accidente. Ya estamos cansados.